La hermandad del Santísimo Cristo de la humildad de Villa del Río informa que sus cultos cuaresmales se realizarán los días 12, 13 y 15 de marzo en la parroquia de la Inmaculada Concepción a las 7 y media de la tarde. El domingo 15 de marzo será la fiesta de regla.